Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Marvino Mix, comenzamos. Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix, me acompaña... DJ Janubis. Aysen Sobske. Y esto es Atascate Estrello, en la sección de... Anime. Con nuestro super galardón, ¿no? Antes de que la sección empiece, yo creo que... Bueno, personal, yo le doy una disculpa a Aysen Sobske. Por interrumpirme primero. Por esa primero, pero la segunda es porque sí fue muy necesario, o sea, realmente ya nos dimos cuenta de que lo imposible pasa. Y si no han visto las noticias, Aysen Sobske nos dio una cátedra de cómo defenderse de un león, ¿no? Un león se coló a la casa de un carnal allá en Toluca. No mames. Entonces sí es, sí es... Pero a ver, espera, 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 no, fue en Toluca. Fue en Toluca. Aquí, es lo mismo. No, 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 no. Lo rodea, güey. Lo rodea. ¿Por qué no nos unimos a Toluca? Venga, pedido. Ok. A ver, la gente que piense que Toluca rodea todo el Distrito Federal, avísenme. No lo rodea todo, pero casi todo, es casi todo. Colin. Colin. Ay, lo rodea, güey. Yo creo que DJ... No, lo que rodea es el Estado de México. Yo creo que los... ¿DF? Sí. No manches. Sí. ¿Has hecho un...? ¿Has visto la primera alguna vez? ¿Has visto el dibujo del Estado de México? Sí. Que rodeaba... Bueno, sabes que el... El Estado de México es como si fuera una gota que está así. Y en medio, aquí, está el DF. Por eso. Lo que rodea es el Estado de México. Está una bolita. Por eso... Toluca no. Toluca solo es una parte del Estado de México. No es todo el Estado de México. Entendieron. Ahí está. Yo sí le debo una disculpa, dicen, porque lo impensable... Espera, 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 espera. Este pendejo nunca dijo. Nunca dijo. De león. Pero le... Dijo de un oso. Yo quiero ver que te pares en frente de un león y le hagas como le hizo ese güey. No, no. Es que para todos los animales es un comportamiento diferente. Claro, sí. Ve a Pablo. Hoy le traigo, por ejemplo, el de un toro. Ah, sí. Ok. ¿Y esto es anime o supervivencia? Pero no me dijeron que investigara para otros. ¿El es Berggrills? ¿Y el del toro? ¿Ve osos? Aunque usted no lo crea, el del toro puede ser más, este... Digamos... ¿Tú sabías que un toro de Lidia es más agresivo que un gato? Bueno, es menos agresivo que un gato o que un perro mismo. ¿Toro de Lidia? ¿No sabías? O sea, los toros de Lidia son los que se usan en ruedo. Ajá. ¿Sabes que puede ser tan amigable como un perro? Sabía que hay otros toros que también los utilizan en ruedo como para esquivarlos, que los hacen de pelea. De hecho, todos los toros, todos los toros los hacen agresivos. No hay unos que sí. Todos los toros. Bueno, yo le digo, vayamos a esa sección. Apúrese porque ya lleva tres minutos de su sección, ¿eh? Con un toro, con un león, que ya pasó, ¿verdad? Imagínate, puedes caminar y encontrar un toro por ahí, aquí. En la calle. Sí, es común. Es común encontrarse un toro hoy en día, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, esta es su sección de anime, recuerde. Y les traigo las recomendaciones de siempre, pero de diferentes animes. No iba a recomendar algo de un, este... Ah, de lobos y vampiros, sí, es cierto. De lobos y vampiros. Sí, es cierto, pero... Ah, ya me acordé cómo se llama el nombre. Vaya. Esta, esta... Pero esta no es una recomendación. Para las mujeres sí, será una recomendación. Para nosotros los hombres o para mí. O sea, piensa que esto lo ve puro hombre. No, yo pienso que le ven los dos. Como siete hombres y siete... Y ocho mujeres. Puede ser, ¿sí, no? Y la realidad es todo lo contrario, ¿no? Bueno, entonces si nos ven los hombres, no, es una recomendación. ¿Han visto el crepúsculo? Hijo de chingada. ¿Ha visto usted el crepúsculo? Claro. No, 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 no tiene nada que ver. Pero si no le gustó el crepúsculo, tampoco le va a gustar esto. ¿Por qué tan menos? Esta, esta, esta serie se llama Vampyr Night. ¿Y usted de qué cree que trata? ¿De lobos? No, déjame adivinar. ¿Se trata de... ¿Vampiros en la noche? ¿Vampiros? De vampiros. ¡Ay! ¿Ya la vio usted? ¿Le gustó? Dígame, ¿le gustó? No, pero yo creo que, digo, o sea, últimamente los vampiros y zombies ya pueden ir a cualquier malo, entonces. Falta, vale, faltaba que fueran a la escuela, ¿va? Bueno, esta serie es un poquito así media loca. ¿Vampiros en el Vaticano? Y algo que se sitúa como en una época donde los vampiros ya se dieron a conocer, pero que no son la típica, no tienen la típica imagen así, malos pues de que chupan sangre. Si lo hacen, pues son vampiros. Y entonces van a la escuela. ¿Y sacan 10? Sacan 10, no, no. ¿Y manejan volvos? ¿Eh? ¿Y manejan volvos? No, pero casi, probablemente por la época en la que se sitúa no habían de esos, pero si hubiera, si hubiera estado un poquito más para acá, los de Ferrari. Un Ferrari. Entonces, se supone que también lo que ellos quieran hasta dos o tres, porque se trata de que estos chavos van a la escuela junto con personas normales, pero esa misma escuela está dividida con dos partes, una escuela para los vampiros y otra para los humanos. Lógicamente, en el de los humanos predominan más las mujeres que los hombres. Yo en toda la pinche serie recuerdo solamente a uno, que luego lo hacen vampiros, entonces ya todos eran vampiros. O sea, ¿todas las mujeres eran vampiros? No, a un hombre nada más. O sea, dividen la escuela en dos. Una escuela para vampiros, pero ahí mismo, en una sola escuela, un área para vampiros, el otro área para humanos. Y entonces, en el área de humanos, hay tanto hombres como mujeres, pero predominan más las mujeres. Lo que le dice, que toda la serie vi solamente a un humano, que lo convirtieron en vampiro. Entonces, ya no había nadie. Eran puras mujeres, ¿no? Y del otro lado, ¿usted qué cree que pasa en el otro lado? ¿Hay puros hombres? Hay puros hombres, y ves como tres mujeres ahí, y vampiras, ¿no? No, de casualidad no era la facultad de ingeniería. No, pues somos humanos todos. No se divide ahí, mujeres y hombres, somos puros hombres. Porque si no mal rocón tiene en frente a la de trabajo social, ¿no? Y como dos o tres, y como dos o tres bongueros por ahí. Bueno, entonces, ¿dónde? ¿Qué? Puta. Imagínate si hubiera repartido droga. No, no, entonces, las mujeres son como sus, no, pinche galanazos, algo así. Para hacer cuenta que salen ellas antes que los vampiros, y hacen así como su pasillo, ¿no? Perdón que lo interrumpa, ya se hace cuenta que nos vemos muy blancos. Yo soy así, blanquito, mira, como un vampiro. No, pero no lo digo por ustedes, lo digo por nosotros. ¿Ustedes qué se metió? Eh, se me bajó la presión, banda, esto es una Coca-Cola. Eso es un tema. Si, no hay pedo ni marcas. ¡Adelante! Se dice, un refresco de cola. Mejor di un baño a la mano. Me voy a traer mi guitarra. Entonces... Le chen en base de Trapak. Entonces, esta serie, que no se la recomiendo, ¿cierto? Trata... Sí, usted sigue hablando. De que, este, las mujeres lo tratan como si fueran galanes, ídolos a los vampiros, se mueren por ellas, este... Pues le hacen todo lo que un fan de algún artista haría por el artista, ¿no? Entonces... La historia gira en que el humano, el único humano que hay ahí, es como si fuera un vigilante de... ¿Como si fuera o como si fuera? Como si fuera. Un vigilante, un medio hermana de pareja, ya ni me acuerdo. Prefiero olvidar. Prefiero olvidarlo. No, no, no era... Era como un amigo de la infancia, de la chava esta, que siente, como todas las mujeres, una atracción por un vampiro. Y ese vampiro, pues el güey, el humano, se cae de la chingada, ¿no? Entonces lo quiere matar el otro güey. ¿Quién sabe por qué yendo a la escuela? Tiene hasta armas ese güey, hijo de la chingada. Entonces, se lo quiere echar. ¿Qué no ha visto las escuelas de Estapalapa? Ah, ¿esas todos tienen armas? Bueno, en una escuela normal. Hace cuenta que como en Crepúsculo se arma el triángulo amoroso, que no se quiere descubrir, pero tú ya dices, ahí está el triángulo amoroso, ¿no? Entre un humano, que en Crepúsculo fue un hombre y un vampiro, un humano, que luego se convierte en vampiro, y el otro vampiro, y la vieja que es humana. Y entonces, pues ahí ya sabes que se arma la competencia amorosa. Y así se la llevan. Es como un vil Crepúsculo para las mujeres. Entonces, se le pasa así, entretenido, embobado, con ese tipo de cosas. El vampiro, pues como tú dices, le quita toda la identidad. Y entonces, pues la verdad es que para las mujeres, las mujeres les gusta. Yo sé, y lo he visto, y de otras mujeres, que esa serie les gusta, les gusta demasiado. Pero a mí, yo diría que a los hombres no les gustaría tanto. Entonces, vean las mujeres, vean a los hombres, y verán que en corazón, ¿no? Y pues, la segunda recomendación, ¿no? La segunda, sí, por favor. ¿Cuál será la segunda recomendación? También me dijo otra de... Versus Contrales. Versus Contrales. De vampiros. Otra de vampiros que le va a gustar, o sea. Esta le tiene que llamar la atención, ¿eh? Sí, 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 siga, siga. Es la que quedamos en la sección pasada. ¿Por qué le va a llamar la atención? Porque es la que le gusta. Vampiros. Y hay mucha carne que enseñar. Esta se llama... Esta se llama... Él no puede hacer eso, señor. ¿Cómo cree? Sí. Se llama Rosario más Vampire, también. ¿Rosario más Vampire? Ajá. ¿Chayito? ¿Es aquí en México o cómo? No, es el Rosario del Rosario, güey. Ah, va, yo pensé que aquí en el Chayito. Saliendo del metro, o sea, también hay unos vampiros. No se chupan dinero, ¿no? No se chupan dinero. No se chupan dinero. No se chupan dinero. ¿No? No se chupan dinero. No, no. Digo, es noticia vieja. Pero... Pero... Banda se deben de sentir orgullosos de eso. Porque pagamos cinco varos ahora. Porque se descarrila. Un metro es padrísimo eso. Ya ni la feria de Chapulte. Imagínate que se descarrila, estando todo adentro, güey. No, por eso lo digo de manera irónica. Está bien. ¿No viste su cara irónica? Bueno, entonces Chayito y Vampire. Este... Las drogas destruyen, señores. ¡Destruyen! Esta serie consta de veinticuatro episodios, de doce, trece, entonces, este, haz de cuenta que tú eres un humano, wey, tienes como, no sé, quince años, y haz de cuenta como lo que te acaba de pasar hace como dos semanas, no, de que te estás levantando temprano listo para irte a tu primer día de clases, no? No, bueno, pero, o a qué se refiere usted, a que me integre abruptamente? No, nada más en que usted se levanta ya sabiendo que va a ir a clases, déjese de que pensaba que ya tenía una semana de vacaciones, no? Se lo hubiera tomado, señor. Que bueno que se enteró que ya entraba a clases, y que ya, el domingo en la noche se me duele temprano para ir a clases, y al día siguiente, pero tú vas en una de esas pipi, eres nice, no? Que viene el camión de la escuela por ti, no? Para llevarte. Entonces, que tal, que usted se levanta ese día, bien temprano, se baña, se quite y todo, y va bien contento con su, con su mochila y todo, y se sube a su camión escolar, y resulta que se equivoca de escuela, y se, por ende, de camión escolar, y entonces, nada. No me imagino equivocándome de eso. No, 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 no. Ay, no te imaginas, yo sí me imagino que te equivocándote de escuela, wey. No, bueno, o sea, me refiero a que eres inconfundible, wey. Pueda, wey. Estaba ya hablando de una serie, wey. Ah, bueno, pues. Entonces, se equivocó de escuela, pues. Puede ser, se equivocó de, primero de camión escolar, y el camión se lo llevó a una escuela equivocada, ¿no? Entonces, esta escuela, que era una escuela de monstruos, y entonces, en esa escuela, no es de que, me voy ahorita a las 7 de la mañana y regreso a la 1 de la tarde, ¿no? O sea, tú tienes que estar tu semestra ahí, como si fueran las gringas, ¿no? Y, pues, regresas terminando las vacaciones, ¿no? Sí. Empezando vacaciones. ¿Eh? Empezando vacaciones. Empezando vacaciones. Más bien, ¿no? Terminando vacaciones. Porque si le gusta, terminando las vacaciones, tiene que regresar, ¿va? Oiga, está. Se queda mejor. Esta soda está muy rica. Entonces, entonces se equivoca. Y entonces, la escuela es de puros monstruos. Pero estos para apantallar y salir al mundo humano, tienen una apariencia humana. Ya en la escuela, se pueden optar por quedarse como humanos. Ah, creo que esa es una regla que tiene que quedarse como humanos. Y ya una vez que se enfurecen o pasa algo, pues ya, optan su verdadera identidad, que podría ser vampiro. Optan o toman. Optan por tomar. Y entonces, podría ser un vampiro, un hombre lobo, un monstruo, cualquier tipo de monstruo que se pueda imaginar. Hombre, homina, cucaracha, elefante, lo que sea. Es de monstruos, ¿no? Entonces, resulta que este chavo es el único humano, ¿no? Y a nadie le quiere decir que es humano, porque si se enteran que es humano, pues se lo van a echar, ¿no? Porque según la comida preferida de los monstruos, son los humanos. ¿Se hace caníbal? No, porque los monstruos comen los humanos. Sí, pero el chavo en el lunch se hace caníbal, ¿no? No, porque puede comer cualquier otra cosa. O sea, arañitas. Cosaquito, sangre, algo así, ¿no? Ajá. Entonces, este... Un té de los que nos gustan de ahí, de San Andrés. Ándale. Sí. ¿No? Sí, son buenísimos los tés de San Andrés. Entonces, este chavo tiene una relación, o se topa con una chava que es vampiro, pero esta chava tiene como doble personalidad. Cuando es humana tiene una personalidad así humilde, tímida, amigable, y cuando se convierte en vampiro saca una... o es una chava así, este... así bien... con mal carácter, bien agresiva, hasta llega a decir groserías, ¿no? Entonces... ¿Le suena familiar? No, ¿por qué? Nada más... y este... Nada más té. Nada más té, ¿verdad? Ay, la palabra en japonés... ya, ya sé. Ahorita viene, ahorita está bien. Eso está genial. Entonces, tiene esta relación y esta chava lleva un rosario, que se forma en una cruz, y es un vampiro, por ahí se ha ido a un rosario más vampiro. Entonces... ¿Para qué lo voy a esperar? ¿Para qué se me está lleno? ¿Para rascar con las orejas o qué pedo? Lo que pasa es que se rasca es alto. Se siente como un buen pendejo. Me estoy rascando donde no sé qué... No lo desconecte, no sé si se pasa, güey, se lo revienta. Pues, bueno, entonces se hace amigo de esta chava y esta chava logra descubrir que él es humano. Y entonces a esta chava se le sale y el chisme, ¿no? De que él es humano, que la chilea. Y entonces es una persecución, ¿no? Que al principio todos se quieren comer a él, y esta chava los defiende, y ella ser un vampiro, por medio de su rosario, lo utiliza para tener su otra personalidad. Y él es un vampiro ahora sí, pero la agresiva. ¿No era más fácil convertirlo en vampiro a él y ya? No, porque él no quería ser vampiro. ¿No quería ser vampiro? Él se enteraron que era el humano y entonces me quieren echar. Eso es al principio. Resulta que cuando esta chava lo defiende... ¿En serio no le suena familiar? Entonces, esta chava lo define. Y entonces, como que ahí en la escuela lo empiezan a aceptar. Y entonces te das cuenta que es la escuela en la que todos quisieramos. ¡Ah, caray! Una escuela donde hay un hombre y todas son mujeres. Y cuando están convertidos en un humano, pues nada más. O sea, 125, 50 y 80 y tantos, ¿no? Sí, no, bueno, de hecho los dibujos... Los dibujos oponentes. Entonces... Oye, es que... Esa soda está fenomenal. ¿Esa qué? ¿Quiere otra soda? Sí. Qué bueno, no hay. ¿Era como que un gancho para que entendiera y luego ganamos la onda? Sí, más o menos. Ah, ya. Un té, una soda, ¿eh? Ah, ¿es Lipton? Sigo especificando. Ninguna marca nos paga, nos patrocina o nos da para tragar, ¿eh? Si lo quieren hacer, adelante, bienvenidas. No pongas cara de hambre, no mames. ¿Es hambre? Tómense un S. Ah, no. Entonces... ¿En qué iba? Ah, ya me acordé, ya me acordé. Lo empiezan a aceptar y entonces estas chavas son así de su edad, pero ya tan bien desarrolladas, todo, huevos así, este... De Miss Universal. Andale. ¿Y dónde las encuentro? Ahí en esa escuela de monstruos. ¿Cómo dices que llego? Tomando un camión y... ¿Tomas el circuito? ¿Dónde sale? Tomas el circuito y allá... El que dice... En Tlane. Entonces... Señor, señor. Estoy hablando de una bella historia. Ustedes me interrumpían. ¿Quién dice que no es bella la historia? Por eso... Bueno, bueno, entonces... Resulta que ya al... Tener contacto, ningún tipo de relación, hablar con él, pues todas empiezan... ¿Pasa lo mismo que nosotros hubiéramos querido en esa escuela ideal? ¿Qué pasaría? Una. Que tú fueras el único... Todas las chicas, todas las chicas por ser el diferente se enamoran del... Así es, así es, así es. Y entonces, pues no, tiene esta... Pero resulta que este güey... ¿Tiene para qué? Para escoger. Ah. Bueno, también. No, bueno, pues... O sea, no sé. No, no, pero él, fíjate que... No es de esos, fíjate. Él es de los otros. Él es derecho. Él es de derecha, así que... Como que quiere con la vampiro. Porque la vampiro, en su forma humana, está bellísima. Pero en su forma de vampiro, está doblemente bellísima. Es como shampoo, el amor de nuestra infancia. Haz de cuenta que en su forma humana es copa D. Y en su forma... Vampiro. Vampiro es triple. Porque aparte, aparte, le ponen ese carácter así duro, güey, o... Que a un hombre le gusta, ¿no? Le gusta que le peguen, ¿verdad? ¿A mí? No, a un hombre, digo, no, a ti. ¿Lo dice por experiencia? ¿Y usted lo dice por experiencia? Mire, yo no quiero decir que usted trae atrás el castigo romano. ¿Cuál es atrás? Yo no traigo nada atrás. Yo todavía le vi unas rajaditas por ahí. ¿Fue usted esa escuela, verdad? Seguramente. A la del... No, yo no voy. ¿No? Quisiera ir, fíjate. Y entonces, las aventuras... Entonces, la historia... Ya te conté todo el argumento principal. Y la historia gira en donde esta vampiro y los otros monstruos tratan de defender a este humano de cualquier peligro que se le avecine en esa escuela por otros monstruos que ya se ven que serían del sexo masculino, que a lo mejor con pura envidia se lo quieren echar, pero que estas viejas la defienden. Claro. Y claro, pues a los monstruos los matas en un episodio o te los derrotas en un episodio y ya no vuelven a salir nunca más. Entonces, las que salen son las mujeres. Y esto le va a gustar aún más DJ a Nubis. Ajá. Porque no solamente es... Le dicen este un género aren. El aren quiere decir que es un hombre para muchas mujeres y las mujeres están enamoradas de él, ¿no? O algo así. Entonces, es tu aren ideal. Pero si aparte le ponemos el lichi, o sea, donde las chavas enseñan de más, o sea, el escudo está por acá y que las palcitas bien cortitas y cualquier aire, se les enseñan, se les muestran las bragas. ¿Dónde dices que puedo comprarla? Yo la tengo, o bájala por... Mejor me la presto y la queme. Ah, ok. Esta serie tiene tres episodios y como para una serie botanera, botanera, nada más, se las recomendaría. La otra no, Bumper Night, no tiene nada. Bumper Night, no tiene nada. Todos nos dicen. Señor Aysen, por favor, díganos la palabra en japonés porque estamos cortos de tiempo. Sí, sí, sí. Y de presupuesto. Hazle cuenta a un querido DJ Pingüino Mix que usted tiene una televisión de 40 pulgadas. Pero de repente va a la casa del DJ Adnubizun y tiene una televisión de 20 pulgadas. Entonces tiene una televisión más pequeña que la de usted. Entonces, ¿cómo le podría decir a eso, a esa palabra? Esa televisión es pequeña. Pito corto. ¿Cómo se dice en japonés? Chibi. ¿En serio? Sí. ¿Chibi? Sí. ¿Por qué le da la televisión? No, me acordé de alguien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Luego se lo muestro. Saludos al monza. Pues Chibi, así. Dicen, no, está Chibi tu televisión, ¿no? Puede ser hasta algo de moda, ¿no? Está Chibi tu televisión. Está Chibi tu letra. Está Chibi es tu guitarra, ¿no? Chepito Chibi. ¡Pues buenas, girls! ¿Y qué más? ¡Ah, la música! Sí, carrolita, carrolita. ¿Qué a mí quieres cortar? Es más, esta vez le voy a recomendar a una de los Caballeros del Zodiaco. Qué bien. ¿Va? ¿No? ¿Sensella? No. ¿Sensella? Pegasus Fantasy. Ah, bueno. Es que no se llama así, güey, se llama Pegasus Fantasy. Se llama Pegasus Fantasy. ¿Qué no es lo mismo? La de Sencilla que Pegasus Fantasy. Sí, pero el Sencilla es la de, este, es la serie. La canción se llama Pegasus Fantasy. Bueno. Pegasus Fantasy. No sé libertad. No se les pide la pinza. Siempre la verdad. Vencer a todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Que no iba siempre a la humedad. No, esa es la descompuesta. Bueno. Esa es muy buena canción. Escúchenla como las de Rocky cuando estén haciendo ejercicio. Exactamente. Bueno. Nos dejamos aquí en YouTube porque no hay más que hacer. Después les digo cómo defenderse de un toro. Menos la próxima semana. Esto es Atasca Testa. Yo solo cómo defenderse de todo. DJ Pingüino Mix me acompañó. DJ Anubis. Aizen Sobske. Nos vemos. Sigan viendo Audio Testa. Atasca Testa. Gracias por ver el video.